Es posible que la empresa se esté quedando con este recurso y que sus jefes, sus jefes en dado caso medio lo repartan y sus jefes se queden con la mayor parte, si es el trabajador y si él lo gana, él es el que le viene a dar la sonrisa a los huéspedes, entonces esa parte no la vamos a permitir, entonces si ellos son accesibles y quieren realmente cuidar a sus turistas y a sus trabajadores deben de atender estas demandas a la verdad posible porque pues como les dije, si no pues vamos a llegar a estas últimas consecuencias. Es ahorita de manera pacífica, pero bueno pues si ellos siguen atropellando lo que son las prestaciones y todo lo que deriva de un contrato colectivo, bueno pues entonces se verá el tema ya de que el emplazamiento surta a efecto. ¿Y cuánto le estarían dando de plazo al hotel para empezar el emplazamiento? Mira, más que nada yo creo que ellos deberían de tomar conciencia, no nosotros, ellos deberían tomar conciencia que hay dos cosas fundamentales aquí, cuidar el destino y cuidar la mano de obra y es una mano de obra que no en cualquier lado la van a encontrar, entonces ellos son los que tienen la respuesta en este momento. Sí, el hotel cuando termina aquí lo que es la otra empresa, Royal Mayan, no de ninguna manera con ellos no tuvo ningún problema, al contrario, en ese momento a los trabajadores se les liquidó como se les debía liquidar, se terminó el contrato. Llega aquí a Cancún, este, hace un tiempo y resulta que llegan como que si fueran empresarios que van a darle su lugar a los trabajadores, que es lo que nosotros creemos que iban a hacer y al final lo único que han estado haciendo es este, tratar de buscar la forma de, pues buscar el beneficio propio nada más de la empresa, ¿no? Pero no, en ningún momento están volteando a ver este, lo que es este... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Pablo Camar. ¿Y de qué hay en qué? Yo soy mesero de restaurante Condimentos, bueno, era mesero de restaurante Condimentos. ¿Pero cuánto te llegaban? Este, máximo que hemos llegado a cobrar es de mil ochocientos en la... Y lo más bajo, regularmente viene siendo ochocientos. ¿A la quincena? A la quincena. ¿A la quincena? ¿Dónde están de percibir este ingreso? Es, siempre, siempre, es constante, siempre, siempre hemos recibido ese suerte. No, 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 no sube, no sube, no sube.